Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, hasta que os traigo otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duellist of the Roses A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a tres opciones, tenemos a Pegasus, al Bandit Keith o al meneste que tenía el castillo volante Los tres me dan miedo porque todos tienen cosas que son más potentes que lo anterior Este tiene muchas trampas y tiene el mundo animado, o sea, tiene el terreno animado que me deja en mucha desventaja Y para combatir esto estaría bien tener una carta de campo y no las tengo, ¿vale? Esto... este tiene de oscuridad bastante fuertes, esto va a ser más difícil porque además está todo en Yami Y este de máquinas... quizás el de máquinas, ¿eh? Quizás el de máquinas, estaremos más cerca de la reencarnación, ¿no? Creo que el de máquinas tendría que ser más fácil en principio Es que este me da algo de miedo, la verdad Porque esto me huele a que... es que... sí, 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 voy a los de máquinas Aunque ahora que lo pienso el duende místico aquí tendría que tener un boost, ¿no? Bueno, 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 vamos a jugar esto, ¿vale? Ya me he decidido, luego iremos a por el otro y ya está, ¿vale? Tampoco es que farmé, ya digo, si me metiese en el modo de luchar contra mí Tendría tres duendes místicos y tal, pero no lo hago porque no quiero ir muy chetado Porque te puedes sacar cartas muy buenas desde el principio y entonces el juego es un paseo, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos ya uno de estos, pero bueno, lo voy a dejar aquí atrás Vale, entonces quizás juego más pasivo, ¿no? Este juega máquinas, obviamente Las máquinas son buenas en este campo, entonces... Ah, Robopatrulla, ¿directamente? ¿Qué efecto tiene? Cuando esta carta es volteada boca arriba, voltea todas las cartas de hechizo adversarias boca arriba Pero era una criatura Hostia, es muy buena esa, ¿no? Pero no era una magia ¡Ajá! Tenemos el duende místico, lo que pasa que necesitamos targets para el duende místico Porque tampoco lo vamos a malgastar, ¿no? A ver, vamos hacia atrás Es que claro, ahora ya tengo dos dobles de la reina, ¿sabes? O sea, dos princesas de Churgui podría guardármelo Y poner esto aquí para solo hacer algo de tiempo Esto, sacarlo de su rango Va a presionarme bastante hasta que saque las cartas que quiero Una bruja oscura me iría muy bien Una hada y un lanzador de conjuros necesito Esto irá muy rápido porque ahora se mueve dos A ver qué tenemos por aquí Nuzler manébolo, vale Bueno, esto lo vamos a poner en defensa por obvios motivos Vamos a poner esto aquí para proteger a esa Y jugar esto para darme más turnos Quiero dar el ataque al juez emperatriz o a la bruja oscura, ¿vale? Cualquiera de los dos me sirve Lo que pasa que ya digo, la bruja oscura la tengo que conseguir fusionando ¡Hala! Ah, vale, solo un aumento de poder Vale, el spellbreaker Ahí es muy bueno, ¿vale? Vale, ha decidido ir por el centro Por lo que le puedo retener un poco con morraya Y esto es una criatura, pero... Ojo, ¿eh? A ver, a malas puedo jugar cosas, ¿vale? O sea, no es que lo tenga perdido Pero... Es que tengo... A una carta por turno está mal Pero tampoco lo quiero jugar todo Otro boost, ¿eh? Joder Ah, tenía 1.600 solo Pensaba que tenía 2.100 Que 1.600 es en la base Pues estoy ciego, tú O sea, quiero decir El del látigo lo hubiese parado Hubiese ganado tiempo Ahora me está franqueando en la mí Vale, ganará tiempo A ver ¡Joder! ¿Podrías darme algo bueno, por favor? Bueno, esto me dará tiempo Porque se voltearán en defensa Y tendrá que gastar un turno Para desbloquearlo Pero ahora va a ir Por el otro lado Por suerte no va... O sea, tiene que saltar para eso O sea, hasta que no esté ahí No va a voltearlo Este me está haciendo mucha más presión Que el otro, la verdad Vas por ahí Ahora me vas a... Es que me quieres franquear Y eso ya... Ya tenemos confirmación Que es una criatura Sí o sí A ver Vale, lágrimas de sirena Es buena Eso me dará tiempo Vale, las lágrimas de sirena Princesa de Churgi Puedo jugar a malas La princesa de Churgi Aunque solo se buffe uno A ver, es muy greedy Esperar a las dos, ¿vale? O sea, realmente son cuatro cartas Las que me tienen que salir Que es como... Más que un ritual No, un ritual También son cuatro cartas Son las tres del ritual Vale, todo en defensa Al moverse las cartas de defensa Ah, no, pero claro Como no las había movido No era problema Pero bueno, me ha dado un turno Porque ese no puede pegar Es como... Es como el torbellino de Eta Joder, tío Pero dame algo Por Dios santo Por el amor de Jesús Bueno, no es mala esa carta, ¿eh? Si tuviese otra copia de esa Tampoco le haría asco Oye, te da tiempo No despido infinito, por ejemplo Tengo Ahora me daría algo de tiempo Ya digo A malas puedo jugar El duende místico, ¿vale? O sea, no es drama Pero no quiero jugar El duende místico ¡Hostia! Put Tres mil doscientos, ¿eh? Ahora Pues menos mal que he jugado Las lágrimas de Sirian ahí, ¿eh? Dos mil seiscientos Con el bono de campo, ¿eh? ¡Ostras! A ver, sigo teniendo El duende místico, ¿eh? Pero... ¡Joder! Esto es un turno, ¿no? Entonces Este turno no vas a pegar Un lanzador de conjuros con este Creo que da el duende oscuro No quiero el duende oscuro Quiero esto A malas Ya digo Solo lo juego porque A ver Lo juego por eso Por el volteo, ¿no? Ya digo A malas puedo jugar El duende místico, ¿vale? Bueno, el duende místico Y luego recuperación de fusión Aún podría servirme La recuperación de fusión, ¿no? O sea, recuperación de monstruo Quiero decir, ¿vale? Este combate va a ser más difícil Bueno, este duelo A ver Este lo voy a quitar Porque seguramente no podrá pegar Aunque tenga un boost ¡Maldita sea tú! El brujo Es que la bruja oscura no llega Duende místico Y luego recuperación de monstruo Aunque el buff Estará ahí Y... Pero este... No, este lo ha buffado, ¿eh? Entonces la base de esto Es 2200 Con el volo de campo Sería 2700 O sea, solo 100 más De lo que tiene Si le tiro recuperación de monstruo El doble de la reina No, porque no... Si pongo aquí Y luego algo aquí Ah, pero Si subo yo Sí que puedo un poco controlar, ¿no? Es que... Me quedaría atascado Lo más rápido ¡Ah! Por debajo estoy un poco atascado La verdad Tiene que salirme algo ya Debo matarlo Cuando tenía la oportunidad Esta ya estaba muy lejos Para llegar Es que está lejos ya Quizás debería haberme la llegado conmigo Ahora podría matar al otro Claro, con el duende místico Lo puede bloquear Pero el otro no puedo Recubración de monstruo Me salva el culo No No es, no Claro, no puedo jugar dos cartas En un turno Puedo tirar esto Pero entonces Ahora estaré bloqueado por aquí Y me comeré 1600 Todos los turnos Hasta que muera Básicamente Puedo rendirme Yo creo, ¿eh? Otra opción sería jugarlo todo aquí Intentar hacer el máximo daño posible Y luego atacar Porque se gustará el ataque también, ¿no? Entonces juego esto Que no se ve En principio no debería fusionarse Es que si se fusiona al duende oscuro No, no, no No quiero jugar a arriesgar O sea, lo que tengo que hacer es Intentar que esto se lo coma Y luego pegar yo, ¿no? Una maldita lástima No llega Mucho daño tendría que hacer yo Para eso Pero es que si lo pongo arriba Me quedo atascado No puedo Tengo que quitarlo O sea, es la única La única opción Esto Y que salga de una maldita vez El Recuperación de De monstruo 2200 Es que ahora Ni pegando No puedo hacer ese daño Todo esto es por Por haber Cometido Ese error, ¿eh? Ya digo Hay una Recuperación de monstruo Me salva el culo Ya digo También me salva el culo El El despido infinito Porque se activaría Y me daría turnos ¿Vale? Esas dos cartas Me salvan el culo Ah, no Espérate No, no, no No, claro Si yo ahora lo mato a este Claro, no, no, no O sea, si yo ahora mato a este Luego puedo bajar Vale, vale, vale Ostras, menos mal Sí, sí, sí El duende místico Ha hecho mucho daño 2600 Sigue siendo mucho Y ahora Bueno No llegaba, ¿eh? Hada y lanzador de conjuros Para el duende Bueno, es que ya El duende ese Ya no sirve, ¿no? Si no No había pensado Que luego al bajar También me dejaría El espacio claro Lágrimas de sirena También estaría bien conseguir otra El Pegasus Tiene trampas Ahí podremos conseguir algo más ¿Vale? De trampas me refiero Pero ya digo Ese va a ser difícil Porque jugaremos en terreno En terreno desfavorable Y eso va a ser horrible Ese combate es difícil, ¿eh? El de Pegasus También te digo Que salga algo interesante La putada del duende místico Es que ahora Ya no va a pegar nada desprevenido Pero con recuperación de monstruo Igualmente podría volver a hacer eso Intentar Se está quitando cartas De en medio ahí Es lo que debería haber hecho Rex Raptor Vamos a ver qué cartas Hay en el cementerio Solo por ver Porque ya se ha quitado un par Vale, esas son las cartas Que ha jugado Máquina de péndulo Roba patrulla Megatron del espacio Vale Maldita seas Es que con el mazo que tengo Tampoco Milagros no hace Eso es un hada Ya da igual Que sea un hada Porque O sea, sí que quiero la fusión Pero no la quiero aquí Si ahora juego El Curse Breaker Volverá a estar El ataque que tenía Y eso yo no lo quiero Si con un recuperación de monstruo Le puedo llegar a sacar 800 por la sorpresa Del Duende Místico Otra vez Podría hacer cosas Y puedo guardarme Otro Duende Oscuro Para Buffarlo con Con eso El doble de la reina Sigue aquí Ahí no estoy haciendo mucho ¡Ah! ¡Uf! Menos mal Esa carta Cuando se voltea Destruye una carta En el campo aleatoriamente Es muy buena Porque claro Si solo hay uno Si hay cartas rivales Lo matas ¡Joder! Que tiene Dos mil Tres mil cien ¿Eh? ¿No? ¿Que no se apropia? ¿Me ha matado El de este? No Se ha matado Una suya ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando esta carta Es volteada Bucarriba Selecciona al azar Una carta Que no sea Cuando dice No sea propia Quiere decir Que no sea El propio dragón De barril Creo Bueno Tiene tres mil ochocientos De momento Podré parar aquí Pero bueno Vaya shit Tiene que salirme Otra princesa De churgi Por ejemplo Que salte Y se lo coma En ataque Pero claro El dragón de barril Es otra presión Es que son Tres mil cien No es broma Yo no le puedo tirar El curse breaker Porque no lo ha buffado El dragón de barril Tiene dos mil seiscientos De base Si tiene tres mil cien Es que no lo ha buffado Lo que puedo poner El duende místico Ahí justo en medio Y Ah Está flanqueándome Por el otro lado Y encima está en ataque Ya porque ha hecho El efecto de volteo Ah Recuperación de monstruos Despide infinito Tengo diecisiete cartas Aún me quedan unas cuantas Bueno Por aquí Porque parece que Está yendo por el lado Pero tengo que tomar La decisión ya Si no luego No podré tirar atrás Pero parece que sí ¿No? Aún no ha hecho nada Haré así Maldita sea tú Es que tengo que hacer ya Quitarme cosas ¿No? Sí Se fusionan ¿Vale? Pero no O sea Tengo que quitarme cartas De en medio Recuperación de monstruos Ahora sí que me salva el culo ¿Eh? Y la princesa de Churgui Si sale el otro Bueno Tampoco hará nada Contra el de barril Otra vez Otra vez Hace eso Otra opción sería quitarme La araña lanzador Con el duende oscuro Porque los dos Tienen dos mil seiscientos Pero aún estaría Merced del Del dragón de barril Y no tengo forma Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Claro Tengo que poner esto aquí Pero ¿Y si lo mata Para matarse los dos? Es que capaz lo hace No sé si hacerlo Es que capaz Es capaz de hacerlo Otra vez sería Dejarlo así Por aquí no podría pasar Es que capaz de hacerlo Necesito a eso Bueno Es que esto El duende De esto Esos dos mil Me pueden salvar El culo Para esos Ochocientos Vamos a ver Que tan kamikaze es No lo hace Bien 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 Porque ahora Viene por aquí Y yo lo pongo en defensa Y he ganado tiempo ¿Vale? Ah Bueno Vamos a ver Porque a lo mejor Me sale la otra de bufar No, no me sale la otra de bufar Es en defensa Ya no puede pasar por aquí Y ahora pues Vamos a por la princesa Churgi Que es mi win condition Ahora mismo Y vamos a poner esto 12 cartas 12 cartas 12 cartas Tengo que meter La pava del arpa La tengo que meter Delante de una criatura suya Y que se coma daño Sí Puedo sacar algo de daño Vale Una fusión Ojo ¿Es zoa con metal zoa? Puede ser Lo tiene Si lo tiene Mal Porque ya no puedo pasar tantas cosas ¡Hala! Es metal zoa Y metal zoa Tiene tres Bueno Dispid infinito Me da tiempo Tiempo para que salga Recuperación de monstruo Sí, claro Tengo que quitar Vale Sí Voy a hacer así No No Sí, sí, sí Tengo que hacer así Pum Para no sacrificarlo Y tirar el despido Infinito Solo es para ganar tiempo No Ganaré así Con recuperación de monstruo Con el duende místico Volverá a pegarse Y así ganaré Pero claro Si es una de estas No le voy a hacer nada de daño Va Va, va, va Dame cartas buenas Por favor Aún me tiene que salir Un busteo Pincesa de Churri El doble de la reina Ya no me sirve Porque Quiero decir Se quedaría en 1600 Con un solo buffo Me sirve si me da Otro buffo Entonces Es caga Voy a Hacer así Ya digo La del arpa Me la estoy guardando Única y exclusivamente Porque tengo fe De que Puedo Puedo ir un poco Hacia arriba Colocar una criatura Que no sea tan buena Y que se lo vaya comiendo ¿Vale? Otra forma de ganar Sería que me saliese La otra carta de buffar Se la do el duende místico Y ya empieza a matar ¿Vale? Eso es otra forma de ganar Pero tiene que salir Claro Pero no sale Obviamente Que tampoco Quiero gastar El plumero De la arpía ¿Sabes? ¿Está haciendo Todo el mazo así? O sea Todo se está eliminando A ver En el fondo me va bien Carta al cementerio Es carta que no va a volver ¿No? Pero bueno A ver que cartas Más tiene Speeder mecánico Esto Esto es muy bueno ¿Eh? Si conseguimos eso Me corono Maldición No sé No sé si ir hacia arriba Hacia ahí Hacia ahí Hacia ahí Creo que me voy hacia arriba Por eso de Conseguir La carta De De busteo femenino Ya digo Aquí no pasará Y con busteo femenino Solo ganaría 500 No sería suficiente Para O sea Si sería suficiente Para Bueno no El dragón de barril No lo mato Mataría el otro Y solo ganaría Y solo le haría 500 Joder Y ahora que juego Esto ¿No? El cursebraker Si El cursebraker Es que ya digo No quiero Las 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 del arpa Son mi wincon Y si consigo la recuperación De fusión Puedo además Jugar duende místico Con más del arpas Y asegurármelo más Llego Son 800 Lo tengo a tiro Pero tiene que salir Todo A pedir de Milhaus Gracias Gracias Todos Todos Vale No lo voy a hacer aún Vale Me lo voy a guardar O sea Yo la juego La dejo aquí Vale Porque voy a intentar Hacer otras cosas Vale Porque aún tengo esto Vale El El princesa de Churgi Pero cuando llegue el momento Si estoy entre las cuerdas Se va a venir Vale El problema es que Al devolver el mazo Volverá a tener el dragón de barril Y la araña Pero Primero no las puede buffar Bueno Aún puede buffar una Porque ha gastado dos De los de busteo de máquinas Esto es Caquita de la vaca El busteo No sé a cuál Lo ha hecho Bueno Bueno En realidad He hecho mal Porque ahora estoy baiteándole A que venga por el dragón de barril Ahí Va por el El metalzo Vale Ya lo ha revelado El metalzo 3.500 Tiene 3.000 de base O sea 3.500 Esto No lo puedo bajar con nada ¿Dónde está el despele infinito? Vale Esto me dan a turnos Maldita sea Tío Tengo que jugar ya Esto Tengo que jugar La recuperación de monstruos Ya y Y jugar en base A duende místico Barrera Barrera Que me vaya pegando Y se acabó ¿Vale? O sea No Aunque tenga el buffo No va a pasar O sea Tengo que jugar ya Esto No way Magic hammer Hostia puta Tú Magic hammer Esto me dio una magia ¿No? Directamente Aquí Hostia Si hubiese jugado El plumero De la arpía Tío Antes Hubiese cancelado eso Pero al menos Me lo hubiese quitado De en medio Hostia puta A ver Voy a intentar Jugar esto ¿Vale? Y que salte por aquí Por ejemplo Esto yo que sé Por si tiene Este magic hammer Es bueno Es una carta a buscar Magic hammer Vale Estos son tres turnos Que me da Tiene tres criaturas Así que en realidad Solo dos Podrían ser Bueno Vamos ahí Vamos a hacer una cosa Voy a jugar El plumero De la arpía ¿Vale? Pues tiene dos cartas Ahí Jeje Sabía yo Sabía yo Amigo A ver Que hemos quitado Vale Hostia Eso es buenísimo Nos hemos quitado Un problemón Nos hemos quitado Un problemón A ver Esta Es que va a saltar Es que va a saltar Ahí Me gustaría Tener el doble De la reina Para bufar Ahora saltará Esa Ha estado todo lo fuerte Puede ser que no Que no sea nada fuerte Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Hostia Me salvaba el culo Eso Ya no gano Ya no tengo nada Estoy turbo jodido Estoy turbo jodido Ahora que amigos Claro El duende místico Sigue ahí ¿Vale? El duende místico No hace nada Realmente Solo está impidiendo Que estos avancen Pero bueno Buah 2500 Puedo rendirme ya ¿No? Ah Mi win condition Tío Me voy a rendir Dolor anal Dolor Anal Vamos a intentarlo Otra vez Pero que criaturas Que tiene Recuperación de fusión Era buenísimo Eso tío Podría empezar a jugar A las de la arpa Tío Bufarlas Que intentase pegar Y estarían tan bufadas Que Bueno tan bufadas No realmente se bufan dos Pero se bufan uno O sea Dos ar Bueno Ya me he entendido Dos Dos de la arpa Pero se bufan unos 2800 Tampoco sería tanto Pero Bueno A ver Amigos Vale Empezamos con esto Con esto Con esto Pum 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 No Tutor celda Tío De tomar el control Pero si no tiene nada Maldita sea Joder El guardian celda Mira No me sirve Tío No me sirve El guardian celda Me servía esa El doble Para el doble De la reina Tengo otra Vale Pero joder A ver Ven Vale Si Pero Solo puede ser De cuatro estrellas Hacia arriba Esto Saca Una bruja Oscura No Vale Pues le daremos Defensa Para hacer una Turbo defensa ¿No? Tú el de místico Por favor Claro Pero eso solo sirve Una vez Porque solo puedes Pillar desprevenido Una vez Vale Eso es muy bueno Porque puedo hacer así Voy a intentar hacer El máximo daño posible Con esto le quitaré El buffo Y luego Y luego Y luego Si consigo Bustear más A la otra Pues que haga Más daño Vamos a ver Que sale Otra vez Cosas de Mierda Bueno Lanzador de conjuros No Esto no es un hada Una carta de campo Me iría de puta madre Pero podría jugar En torno A eso ¿Sabes? A ver Espíritu del arpa Espíritu del arpa Le he buffado uno Me quedan dos busteos Y el duende místico A 28 cartas Vale Ahora ya ha revelado Que carta es No Ah bueno No Si es en la defensa No se revela Vale A lo mejor es algo de Un ataque bastante bajo Voy a A considerar Dejar esto No Mira Voy a hacer Voy a hacer así Mira Voy a poner a A la moon Que tiene 1700 Ah Se fusiona Voy a haber dejado eso Necogal No tengo apuntada Necogal Así la tengo Uno de Necogal Y agua muy fría Se fusiona Pero ha salido de otro 1400 Ajá Es eso Se come 300 de gratis Bien Poco a poco Que se quite el aceite De en medio Y luego se viene el arpa Y va a volver a hacer eso Otra vez Vale Ahora si sale algo fuerte Puedo matarlo Pero no Eh Vale Voy a tirar el despido infinito Por el otro lado Porque así No gasto niveles Si coloco una dama del arpa ¿Sabes? Pues puedo volver a hacer lo mismo Que me vuelva a atacar ¿Sabes? Y Y baitearle eso otra vez Esa es la idea ¿Vale? Y ya tendré dos del arpa Así que si sale el duende oscuro El duende místico Perdón Pues ya está Ajá Otro Nuzler malévolo Let's go Vamos a tener esto Es bruja oscura Bueno bruja oscura Me viene bien de momento Voy a dejar que me pegue Si lo hubiese puesto en defensa Hubiese ganado 300 Y luego lo hubiese podido pegar ¿No? Tengo que empezar a hacer Más eso Porque es muy worth En esa situación era claro ¿No? Ah ¿Por qué no has pegado? Ha sido muy tonto eso ¿Eh? Ha volteado Pero solo Ha venido a intimidarme Esto me mataba 2250 Mira Mira quien viene por aquí Ajá Mira quien viene por aquí Viene Papuchi Viene Papuchi Mira Vamos a tirar esto aquí Para esto que es de luz Y vamos a tirar esto Para que se baje Y luego jugaré ya El espíritu del arpa Y el duende místico Joder Let's go Let's go Ahora me tengo que quitar El guardián celta De al medio Porque Es una criatura Que no me sirve para ¿Sabes? Es un hueco solo Que estoy gastando Vale Va, va, va Va, va A ver Espíritu del arpa Esto no se fusiona ¿No? Vale Esto me hace un hueco No Yo pensaba que tenía Otro espíritu del arpa Ah Claro Se ha fusionado con la bruja oscura Claro Entonces Voy a sacar el duende místico Ajá Vale Bien Pues Y además pondré ese por aquí Para que se guste Cuando Si saco otro de luz Me iría bien Vale Vale Eso no me importa Seguiremos por aquí Por aquí La bruja oscura Se queda aquí Y de momento Jugaré solo esto Por tener Un mazo de luz Es que va Un mazo de luz con defensa No Tenías que pegar Tenías que pegar Toda mi estrategia Se basaba en eso Tienes que pegar Mala bestia Voy a hacer turnos Tenías que pegar ahí Qué cobarde Es un maldito cobarde Es un maldito cobarde A ver Bueno Bruja enferma Es de luz Y se fusionan A la bruja oscura También Vale Eso me dará 700 más Yo le puedo dar El nudler malévolo A una bruja oscura Yo creo que no hay mejor Bueno, sí El ajué Ahora, 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 ahora Ahora, ahora Ajá Cuatro busteos de 700 Let's go Ahí estás Ahí estás 1,550 1,550 Se hechiza Bueno Ahora Ahora La cosa está En que me vayan pegando Por los otros lados A ver Bruja oscura por aquí Bruja oscura por aquí Espíritu del arpa Bruja oscura Ah Sí, no Le puedo dar el nudler malévolo A la otra bruja oscura Tranquilamente O sea, con esto ya son 3.100 Y ya Estoy más tranquilo Solo necesito algo para aquí En realidad Voy a ir por el otro lado Para no quedarme cerrado El despide infinito Solo lo hechizará Pero tengo las otras Cuatro criaturas por el otro lado Es lo que tiene que sean Pasillos Maldito duende místico Qué bueno que es A ver 3.300 Y sin bono de campo No, no Es que si quito el duende místico Por aquí Para que suba la bruja oscura No voy a ir a ningún sitio Lo que voy a hacer Va a ser ir por la izquierda Y empezar a sacar Las criaturas Por el lado izquierdo Vale Voy a ponerla La voy a exponer más De momento no está a tiro De nada Pero la idea es que esté a tiro Para que salte Y se coma otro muro El problema es que Yo si ahora muevo uno 1.650 1.650 Voy a ir por ahí Eso tiene que ser magias Voy a ir con Es que quiero sacar El espíritu de arpa Lo quiero por aquí Se tiene que comer la defensa Alguien se tiene que comer la defensa Tío Es que si muevo el duende místico Ya estoy a tiro Por eso no lo hago Un plumero de la arpía Pero tiene que estar recto El plumero Vamos a hacer por arriba Bruja oscura Nada Pero la que quiero Es la bruja oscura fuerte La de 3.100 Para que se coma máximo daño De momento Así No gastamos cartas Solo turnos Quedan muchos turnos 82 Estrategia full defensiva La de este mazo Y me gusta Porque realmente Es bastante diferente Como yo suelo jugar A este juego Vale Ahí viene la La brujita Además Si le presiono por el lado También tendrá que moverse Lo cual me permitirá Pues Es que el espíritu de arpa A ver No creo que sea 2100 Yo creo que es una magia Entonces Algo como Magic Hammer Otra vez Así que no me preocupa Que ponga esa ahí Vale No ha saltado Eso es que no es una criatura Puedo jugar Es que no es una criatura Es que claro Estaba pensando en jugar Un plumero de la arpía Para aquí Para quitarme esto De en medio Pero como él cuando Lo vaya a mover Se lo quitará de en medio Voy a poner este en defensa Y Sencillamente Sencillamente No lo hace No lo hace No lo hace Pues voy a poner a la bruja En defensa Para que se lo coma dos veces Es que no Aquí quiero jugar El plumero de la arpía Voy a hacer así Ah pero estoy a tiro Ahora de este No No estoy a tiro Y aquí hay otra Doy a dos Vale Es magic hammer Pero realmente No me importa Porque ya es lo que yo buscaba Entonces ahora Ya podemos mover este Y La bruja oscura Ya la he movido Vale Perfecto Pues sigamos Es una criatura Puede ser Bueno Tiene niveles de sobra Es para jugar cualquier carta ¿No? Al estar en ataque No se la ha comido Ahora A ver Se lo puedo destruir Con la bruja oscura Pero claro La idea de esta Era que se comiese Un turbo de defensa ¿No? Por suerte Aún me queda eso Hechizado Hechizado A ver ¿Qué tenemos para esto? Vale Vamos a poner esto En defensa Para decirle Tengo miedo Y esto En ataque Porque en defensa Me lo mato Básicamente Que venga él Lo hago así Para que me ataque A la Realmente la que estoy La que quiero matar Es la que está en defensa Quiero que me ataque A la de defensa Por eso le hago La 13-14 Así Pero bueno Bueno La 350 Más 1.600 1.600 aún A ver Puedo mover Puedo mover ya El duende místico Es que va a saltar Con esto No creo que sea Algo fuerte Vamos a ver Una dama Arpilla Bueno De momento Nada Ahora tiene mucha presión Lo cual es bueno Para mí Ha saltado Sí que lo podía matar Máquina de péndulo Vale Ojo esa máquina Que tiene 2250 Es más fuerte Que el juez Esto sigue adelante Vale Y nada Pues Se moverá Dos Ahora No llegaré a tiempo Pero bueno Si se mueve dos Puedo bajar Y destruirlo Con el Con el de este Porque claro Él va a ir A por mí ¿No? Entonces Si viene a por mí El juez O sea Juez emperatriz Va a ser a la que A la que va a pegarnos El otro Es que claro Podría sacar más daño Aquí Ese es el kit ¿Sabes? Si lo pongo en defensa Con el otro Tampoco llega a tener daño suficiente Vamos a hacer esto primero Vale Vale Tenía buena defensa Ese Vale Le cierro el paso Por aquí Así que voy a Voy a poner en defensa A la juez Por aquí no hay nada ¿No? Voy a por abajo Para No hemos dicho Que lo Es que no lo quiero sacrificar Quiero moverla Y Y que sea otro Quien muera ¿No? Viento Creo que tendría que hechizarlo Ah no Es de oscuridad No le hechiza ¿No? A ver Ahora él se va por la izquierda Esa es la única dirección Que le queda ¿No? Es por eso que estoy yendo hacia abajo ¿Vale? Pero bueno Está demasiado lejos Para dar toda la vuelta Antes ganaré ¿No? Supongo Pero bueno Ah ese hechizo No le aviento a oscuridad Que raro Tío Las No sé Las debilidades de esto aún Vale No 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 Voy a cerrarle el pazo Directamente a la derecha Y este Que mate a este A ver A ver A ver A ver A ver Lo tenemos por aquí Ciberrevestimiento Ahora sí puede matarlo La pregunta es ¿Quiero? No No quiero No quiero Porque esto me permite Que alguien llegue más de 3000 Y la juez se crearía en 2600 Seguía siendo vulnerable Así que me voy a guardar El ciberrevestimiento Y voy a poner algo más De protección Es que el El del péndulo Va a ser un problema Sí o sí siempre Pero me voy a ir ¿Vale? Vale Nada Tú tienes que ir Aumento de poder Eso Ojo Yo tengo también Lo mío Así que Es posible que quiera Jugar el revestimiento Ahí para superar eso Lo tengo que llegar Tengo que llegar Y que no me destruya La carta No llego No Esto está bufado El de la derecha Voy a jugar La bruja oscura Por aquí El despido infinito Voy a dejar Voy a dejarlo Hacia abajo Esta no es un problema La carta es esta O era esta Hostia No sé cuál era La de las dos No, no, no La de la izquierda La de la izquierda suya Es la que he ido moviendo Todo el rato La que es buena Es la que La que yo acabo de ignorar Con el despido infinito Cosa que tengo que hacer Para que se quede paralizado Y llegar Y primero poder saber Qué carta es Sin arriesgarme Y segundo Para que tenga Que sacrificarla Ya que son tres turnos Y yo llegaré ahí ¿Sabes? Esa es la idea Vamos a jugar El despido infinito Aquí Voy a quitar La bruja oscura Aquí Para que no Tenga tentación De pegar Y vamos a ir Yendo más Hacia allí El revestimiento No llegará a tiempo Sí, bueno Voy a intentarlo Él está viniendo Por el otro lado Así que no debería ser Un problema Ay, no pegué Vale Esta no es tan peligrosa Vale La bruja La para Al menos Eso daba algo Algo de defensa Si estaba Algo si estaba en defensa ¿Verdad? Creo que sí Vamos a leer la carta Vale Aumenta los monstruos Máquina a 300 Si está en defensa Vamos a ver Vale La idea era esa Dejarle paralizado Y que tenga que destruir La carta Si quiere sobrevivir Ahí está ¿Vale? Vamos a ver La bruja oscura Va por ahí Voy a dejar La bruja oscura Ahí Y bueno Yo voy poniendo Estos men En defensa Porque Va a llegar Un momento Que el péndulo No me va a alcanzar Entonces Mejor así Y el revestimiento Está dos turnos Voy a dejar esto aquí Que sea el revestimiento Quien vaya ahí Para ver un poco Lo que hace ¿No? Vale Vale Nada 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 En defensa Y nada Porque no le estoy presionando Por ahí ¿Vale? Pero solamente estoy preparando El terreno Ahora se va a tener que desplazar ¿Vale? El problema es que le estoy matando A muchos monstruos De mierda Y luego la ruleta Va a ser Infernalmente horrible ¿Vale? No No te hechices Ahora puede poner otra vez Defensa A ver ¿Qué sale aquí? ¿Esto es hada? No No Porque es que Esa la quiera para defensa Voy a poner esto Y nada Solo lo voy a mover Para que no se bloque Para bloquearlo ¿Vale? Más que nada Eso no ¡Ay! El revestimiento Tú Me olvidé Bueno Porción paralizante Esa sería muy buena Existe La paraliza por siempre A uno Vale Pero bueno Son tres turnos Por suerte Ah no Bueno A ver ¿Cuánto le queda? Un turno más A ver A ver A ver Ahora sí Que no se me pase Vaya mierda Bueno Voy a poner esto Solo por tener algo En defensa Y nada Bueno Vamos a seguir A ver Cómo se torce esto A ver El siguiente turno Ya puede mover ¿No? Sí Ya puede mover A ver Bruja oscura Presionar ahí Ahora se puede mover Lo cual es una lástima Porque el despide infinito Ha sido un poco Inútil Porque me he equivocado Por un turno Eso ha sido una lástima ¿Vale? A ver Vale Ahora ya sí ¿Vale? Ahora Esto es una máquina De destrucción masiva ¿Vale? Entonces Ahora él Tiene que saltar aquí Y morir ¿No? Bueno Esta carta Estoy un poco Contra las cuerdas ¿Eh? No se te pone en defensa Puede dar algo De tiempo 2.000 No llega No llega a hacer nada A ver ¿Por dónde viene? Mento de poder ¿Me puede matar a la bruja? Puede ser Si es algo muy OP Vale Estos son 1.000 Quedan 600 Que tengo que quitarle No, no Lo pone en defensa Pero no voy a caer Yo no voy a ir por ahí Necesito algo Contra Contra el péndulo Ya Pero bueno No será problema Porque tendría que ganar Antes de llegar a este punto Porque lo tengo acorralado Ya Es que esto salta Y me mata ¿No? No será nada De 2.200 No, no me mata Aquí No tengo que destruir La aprendiz de bruja Porque si salta Si la pongo arriba Tiene que ser ataque Y me mataría ¿Vale? Voy a poner esto Aquí Un poco Para que me haga el apaño Lo otro Lo he movido Ya Así que está Está jodido Ahora Tengo que mejorar El mazo Ya Si este me está costando Y he dicho que era el más fácil De los tres Quizás me equivocaba Quizás Pegasus es más fácil Porque es más pasivo No lo sé Tiene más trampas No sé Ya lo comprobaremos Bueno Se acabó No No way No way No puede ser Me estás jodiendo Tú No way Vale Hostia Pero no puedo saltar Con nada Recuperación de monstruos No es nada bueno Ahora Hostia No puedo saltar Con nada Pero lo puedo corralar No porque puede tirar Hacia arriba Oh Claro Si ahora pongo la bruja aquí Y se tira hacia arriba Y nada Esto no es mía What Bueno Voy a ganar ¿Vale? Pero Porque la bruja Hostia La bruja oscura No, no Claro Ahí no va a pasar A ver Si no me quedan cartas Nada Tengo que protegerme Estoy a un salto Tengo que Socar la bruja oscura Aquí Que tira hacia arriba Y Ay 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 Cómo gano esto Lo veo difícil ¿No? Porque no va a dejar nada en ataque La bruja oscura no se puede mover Los 600 puntos Otra vez he estado tan cerca Tío Una trampa Una trampa Ha sido todo Lo que ha necesitado Para vencerme No, no Voy a hacer esto Princesa de Churgi Va Se ponga en defensa Va No lo corra la arena Y Recordemos que A él le quedan Las cartas Más OPs ¿Sabes? Quitar el limitador ¿Esos son ¿Cuántos A cada máquina? Vale Solo son dos Pero Pero se sube todo La máquina De máquinas Eso es muy bueno A ver Ah No te has movido No te has movido No te has movido No te has movido Let's go Let's go Fair witch Fair witch Let's go Let's go Va Buscar tres cartas Tres cartas Tres cartas A ver La trampa Primero La trampa Es la mejor Yo creo A ver Magic Hammer Vale ¿Dónde está la trampa? Vale Pasa el wolf Son dos del wolf Uno, dos, tres No, son tres del wolf Entonces tengo que Después del wolf Lo hago Me precipite mucho Joder Es que es una mierda Esto tío A ver ¿Dónde estás La trampa? A ver Es que no la logro ver Es Magic Hammer Esto Aquí Me precipité Otra vez Esa carta es muy buena Igualmente He conseguido muy buena Carta Lo que no tengo Máquinas Pero bueno A ver Magic Hammer Aquí Alguida sea Bueno Me precipita mucho Es que el delay O sea Yo lo hago antes Porque hay delay Pero a veces hay delay Y a veces no Ahora no ha habido delay En esta última Bueno No tengo robots Así que no me sirve Pero la carta es muy buena O sea Podría farmear más robots Y ir a robots Por ejemplo ¿Vale? Quitar el limitador Es una carta buenísima Porque es como el duende oscuro No son 800 Pero se aumenta a todos A todas las máquinas ¿Sabes? Pero bueno Gané ¿Vale? En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribidos Comentad Dale un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós